Diario del Universo presenta Monedas y Billetes con Historia Recorre el apasionante camino de la historia y sus grandes acontecimientos a través de esta colección de monedas y billetes auténticos de distintos países Disfruta de sorprendentes relatos con extraordinarias fotografías de la época Son 20 fascículos, a 5.99 cada uno El segundo viene con una carpeta archivadora A la venta todos los viernes